50, 500 kilos, ganadería chinchilla se vino al 50 compadre ¡Uy! 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 El Banco Popular, la puerta de las oportunidades Acabamos de ver algo realmente asombroso Asombroso Hace años no se ve un levantín de estos en la plaza de toros del Zapote Dramático Totalmente dramático Y qué bueno, porque sabíamos que don Jorge traía lo mejor para el cielo Y no nos iba a enfraudar Y entiéndase que qué bueno el ganado Por supuesto que no es bueno que esta dama esté golpeada Ni ninguna persona sale golpeada Aquí estamos observando el instante, el momento Ella se devuelve y vean, es impresionante Bueno, lo que nos deja ver el momento también Es que hay una elevación importante Pero me parece que ella, a Dios gracias, no se golpea contra la madera Charlie creo que Pilo le amostiva un poco el golpe a ella Ahí Pilo le mete los brazos Aquí va, este golpe es muy fuerte evidentemente Ella me parece que no se golpea la cabeza, es muy importante Y no se golpea contra la barda A la par de la tía, ahí estaba la tía Casi le cae encima, vean, este vuelo es impresionante Y por el bullizo que escucho me parece que ella en cualquier momento Pues ahí la está, se levantó Hijo de Dios Santísimo Gracias Señor de veras porque no la vemos con una herida grave Gracias 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 ¡Gracias!